el precio del bitcoin ha caído mucho en los últimos días pero hasta dónde irá a bajar mi nombre es Héctor te doy la bienvenida a mejorando tu futuro yo hoy te vengo a compartir este artículo donde dice que el límite inferior al que va a llegar es de 6.000 y te voy a explicar por qué bueno antes que nada te quiero comentar que no soy ningún experto trader ni algo por el estilo pero encuentro bastante sentido en lo que dice este artículo se menciona que va a llegar hasta 6.000 debido al costo de la minería minería es la actividad con la cual se aceptan las transacciones y con ello las personas que lo realizan obtienen bitcoin así se crean las nuevas criptodivisas a la vez de que se hacen los envíos entonces si cuesta menos de ese precio no es rentable minar nos habla de que Brian Sturland es el fundador de Sturland Equities y un contribuidor regular CNBC en su programa de Fast Money que es dinero rápido y otros programas Jim Lorio un administrador director de TJM institucional servicios y un veterano de futuros y opciones trader están hablando a CNBC cuando ellos mencionaron esto si son traders bastante conocidos veamos los dos traders piensan que la caída se detendrá en 6.000 por la rentabilidad de la minería sólo puede ser sustentable en este punto y cualquier caída que pase en el futuro hará que muchos mineros se quitan de las criptodivisas y no hay nuevos que puedan soportar la aventura entre esta industria Sturland citó lo siguiente va a ser difícil tener ganancias una vez que dejemos al nivel de los 6.000 pienso que esto actuará como algún tipo de soporte pero observa necesitamos a Goldman Sachs el punto de las criptodivisas fue traer gente fuera de los bancos del sistema bancario y los bancos y transacciones fuera de línea de esto la caída en el precio de Bitcoin ha sido atribuido a las noticias de Goldman Sachs y los expertos han dicho que fue debido a la falta de patronaje pero cualquiera que sea la causa de Sturland dijo que Bitcoin podría experimentar un rebote cuando pegue en su mínimo esperado que es de 6.000 de cualquier modo el punto de venta experienciado en los últimos días de venta fue por esta caída Sturland y Lurius Prospectiva puede tener algo que ver con la reciente aceptación de Bitcoin por países e individuos también especialmente es raro mencionar por un artista celebridad ah bueno en esto si no lo sabían Eminem en su nueva canción menciona al Bitcoin que si no recuerdan hace una semana si acaso habrá salido su nuevo álbum y eso está trayendo más la mirada de la gente bueno por lo cual muchos lo hace mucho más popular e incrementa la gente que lo adopta la falta de lo cual los expertos dicen que dirige a la caída en el primer lugar Lurio hablando de Bitcoin dijo que alcanzara 6.800 después de ir a través de lo que él describió como una consolidación en la otra mano si la caída es debajo de 6.300 definitivamente irá a 6.000 desde que Bitcoin se está intercambiando a 6.202 en el tiempo de escribir este artículo está claro que lo posterior es inminente si Lurius predicciones son ciertas y los dos están en lo correcto entonces 6.000 será lo más bajo de la criptodivisa por ahí antes de rebotar de regreso esperamos completar las predicciones previas de 50.000 de valor antes del final del año por ahora la pregunta es Bitcoin realmente rebotará en 6.000 que piensen ustedes personalmente creo que tiene bastante sentido no creo por un lado tiene que ser reditual de la minería y por otro no creo que las personas que tenemos Bitcoin lo hagamos que caiga siento que tiene más soporte y creciendo cada vez más entonces si lo veo como algo posible déjame tu opinión les agradezco mucho sus comentarios sus shares sus suscripciones de corazón muchas gracias como siempre recuerden que en la descripción de esta yo les dejo una fuente para generar ingresos pasivos que es confiarle y por último díganme que van a hacer hoy por mejorar su futuro